Obviamente un tema bastante polémico, no solamente en Colorado donde ocurrió, sino obviamente una historia que pone a los padres de familia, me incluyo ahí, a pensar, ¿no? Esta noche me acompaña la doctora médico-terapista de familia, Juana Frontera, muchas gracias por acompañarme, también al abogado y exfiscal, Sabino Jauregui, buenas noches, bienvenido. Doctora, cuando uno ve un caso como este, piensa, ¿qué le pasó por la cabeza al principal que acusó de acosador sexual a un niño de seis años? Y también, obviamente, no sé si también a la madre de esa niña a la que le dieron el beso en la mano. Bueno, ahí, si esto no fuera algo tan serio, yo diría que es un chiste, un mal chiste, ¿no? Realmente es una situación totalmente irregular, porque no veo en base a qué se hizo esa acusación. Me parece una acusación muy seria para un niño de seis años, y por nada, porque sencillamente por besar a alguien. Yo pienso que hay mucho de prejuicio, hay mucho de doble moral detrás de esto. ¿Usted cree que es posible que en la mente de un pequeñito de seis años haya malicia? Absolutamente no. A esa edad, no. Abogado, yo le quiero preguntar, ¿judicialmente, legalmente, la madre de este niño puede entablar alguna demanda contra el sistema escolar en Colorado? El superintendente obviamente ha ofrecido disculpas, el cargo le cambiaron, ahora ya no va a aparecer en su expediente que fue un acoso sexual, sino una mala conducta. Pero, ¿una familia podría tomar una acción legal contra un sistema escolar que permite que un principal tome una decisión como esta? Pueden intentar una demanda, porque definitivamente hasta bajo los términos legales no fue acoso sexual en el primer lugar. Así que definitivamente pueden poner una demanda, pero como parte de esa demanda tendrían que probar que el niño o que la madre sufrieron algún tipo de daño monetario o psicológico para poder ganar esa demanda. Pero definitivamente no es acoso sexual lo que él hizo de besarle a una niña en la mano. Pero también es un poco complejo el problema, porque este mismo muchacho anteriormente había besado a la niña antes, anteriormente había tenido problemas en la misma escuela, anteriormente ya lo habían suspendido dos veces. Y llega un punto que si el chiquito sigue besando a la niña otra vez y otra vez y otra vez, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Definitivamente hay que hacer algún tipo de arreglo para que no pase en el futuro, pero definitivamente no es acoso sexual de ninguna manera, ni legalmente, ni moralmente, de ninguna forma. Aquí tenemos una pequeña declaración que dio la familia del pequeño en Colorado. La familia del pequeño en Colorado. Doctora, el abogado, el fiscal hablaba del tema de si se le causó un daño psicológico a un niño de seis años. Cuando vemos esta entrevista, el niño está diciendo, yo he tratado de ser bueno en la escuela. ¿Cómo le explica a una madre a un niño de seis años lo que está pasando y toda la tensión que tiene a su alrededor por haberle dado un beso en la mano a una niña? Es que ahí está el tema, o sea, yo entiendo que existen reglas, entiendo que si alguien no quiere ser tocado, no tiene la obligación de dejarse tocar y eso yo lo entiendo, ¿no? Pero ¿cómo tú le haces entender a un niño como madre o como terapeuta, cómo tú le haces entender a un niño que darle un beso a otra niña a una edad en la cual no hay connotación sexual realmente? Porque si bien es cierto que la sexualidad está presente en nosotros desde que nacemos, pero a esa edad es atracción, es amoroso, pero no tienen a esa edad, no tiene una connotación sexual. Lo que tiene es un seis años. Entonces, ¿cómo tú le haces entender a él que no puede ser amoroso, que no puede ser afectuoso? Es complicado. Es una situación muy compleja que indudablemente, yo estoy de acuerdo con el fiscal de que, bueno, evidentemente hay que fijar ciertas pautas, hay que trabajar en esa familia y especialmente con el niño, hay que trabajar el tema de los límites y hay que hacerle entender que, bueno, no puede besar a alguien que no quiere ser besado. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo la mamá de Hunter tras todo el escándalo, obviamente, y toda la polémica que generó este caso. Ahora, doctora, también la madre estaba hablando de que eran novios. Una madre también es apropiado o no que le diga a un niño de seis años, ¿esta es tu novia? ¿Lo entiende? No, no, ellos no manejan ese código, pero también, y insisto, también se ve que muchas veces hay niños pequeños que son en eso muy precoces y dicen, ella es mi novia, pero no hay ninguna connotación sexual en eso. Por eso es que me parece tan insólito esa tipificación de acoso sexual. Probablemente sí podría ser clasificado como una conducta inapropiada, porque aunque hayan sido novios, si la niña no quería, o hipotéticamente novios, si la niña no quería ser besada, al niño hay que explicarle que no debe tocar a nadie, que no quiere ser tocado. Abogado, explíqueme un poquito, bajo la ley, ¿qué es acoso sexual? ¿Qué connota el acoso sexual? El acoso sexual es una definición en ley civil, no existe ni en la ley criminal. Acoso sexual casi siempre pasa en un trabajo, donde una persona empieza a molestar a la otra, a un empleado, a un jefe, con avances sexuales. Y no es nada más que una vez o dos veces, eso no es suficiente para acoso sexual. Tiene que ser una cosa con tanta frecuencia que causa que el trabajo se sienta en un lugar agresivo, hostil, donde ya uno no quiera trabajar ahí. Así que el acoso sexual, hasta en los casos civiles, es una cosa que es bastante difícil de probar. Por eso es una cosa tan ridícula que el director de esta escuela acusa a este niño de acoso sexual por dos incidentes solamente. Abogado, inclusive, en las imágenes que vimos cuando estaba hablando la madre, había un documento y el documento decía en inglés harassment. Sí. Es decir, ¿qué explicación puede dar un sistema escolar que permite eso? Y aquí una cosa que no hemos, el tema que no hemos tocado tampoco, que la madre de la niña es una maestra. Del mismo sistema. Del mismo sistema. No en la misma escuela, pero sí del propio sistema. Y yo creo que como no hay algún tipo de manipulación o algún tipo de, porque la madre dice que la decisión que el director tomó estaba correcta. Así que nosotros no sabemos ahí si la madre tuvo que ver de atrás de esto, si la madre como maestra puso algún tipo de presión al director para que pasara esto. Porque definitivamente no es acoso sexual en ningún tipo de definición legal. Es que no sé de dónde viene la definición, porque la definición de acoso sexual es una conducta impropia o acosar a alguien para obtener favores sexuales. O sea, el fin último del acoso sexual es conseguir favores sexuales de la otra persona a través de la fuerza. O sea, por eso es que a mí me parece esto hasta ridículo. Ahora, un niño que tiene una experiencia tan negativa como esta, tan, me imagino, compleja como esta, ¿podría en el futuro verse con problemas de volver a acercarse a alguien? Absolutamente. Absolutamente. Porque para empezar, para que él no tenga problemas con este antecedente, la mamá le va a tener que crear ciertos límites que en mi opinión son inhumanos. Como por ejemplo, que no toque a ninguno de sus compañeros. Y eso es así. Yo soy profesor, yo he pertenecido al sistema escolar de este país y un profesor no puede tocar a sus alumnos. Un profesor no puede tocar a sus alumnos. Ni siquiera en la cabeza, ni siquiera en un brazo. Eso, a mi modo de ver, quizás porque yo vengo de otra cultura, a mí me parece eso inhumano. Porque hay formas de formas de tocar. Está bien que no puedan tocar a un alumno impropiamente, pero hay formas diferentes en las cuales uno puede demostrar el afecto a través de una manifestación física sin ofender y sin faltar. Ahora, lo que uno puede ver también con preocupación es el hecho de que este niño tiene que seguir dentro de un aula escolar. Claro, y con todo ese pacto en contra. El colegio, todo. Como dicen las maestras, bueno, en fin, todo lo que tiene en contra. ¿Usted cree que fue suficiente la disculpa que pidieron en el sistema escolar? ¿Que fue suficiente que le retiraran el cargo que le habían impuesto al niño por uno de mala conducta? ¿Cree que es suficiente para una madre recibir una disculpa y que todo quede así, que no haya consecuencias para la principal, que no haya consecuencias para nadie? Bueno, la consecuencia va a venir de ahí, del mismo pueblo donde viven esa gente. Claro. Y, no, el sistema escolar, si es como aquí donde van a tener que ser reelegidos o seleccionados por la comisión, va a tener sus consecuencias en ese pueblo. Por supuesto. Y deja que el pueblo, you know, determine esa consecuencia para ese director. Abogado, muchas gracias. Gracias. Doctora, muchas gracias. No los toco porque no quiero problemas de demanda. Ya regresamos después de la pausa. Quédese con nosotros.